¡Hola, hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por darle play a este video. El día de hoy ando un poquito más cómoda, chicas, porque la verdad tengo un poco de frío. Pero quiero compartir con ustedes este video. Tal vez como ya vieron en la portada de este video o en el título, vamos a estar probando una nueva base de la marca de It Cosmetics. No sé en realidad cuándo lanzaron esta base o si ya tenía tiempo en el mercado, pero sí es nueva para mí. Ellos me enviaron esta cajita. Como pueden ver, vienen cuatro bases, la cual son dos CC Cream y las dos estas que son nuevas para mí. Estas, chicas, yo sí la he utilizado. La verdad me encantan muchísimo. Son súper buenas y estoy súper contenta de que ya tengo un reemplazo porque ya estoy por terminarme mi base de CC Cream. Y esta es la nueva que les estoy hablando, que de verdad todo lo que promete como que llama mucho la atención. Sobre todo las personas que no les gusta traer como que muy cargado el rostro de maquillaje, que te gusta un efecto más natural, que se vea radiante. Esta base dice que promete todo eso. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Esta base, chicas, tiene protector solar, pero no te hace flashback como algunas otras bases que tienen protector solar. Porque por lo regular, los protectores solares es lo que te hace un reflejo blanco al momento de tomarte fotos. Pero esta no te lo hace y la verdad que a mí me encanta bastante. Para pieles maduras, chicas, es una maravilla. Y pues bueno, voy a estar yo probando en este video lo que es esta base nueva. Esta base dice que es ligera, es de cobertura media, pero la puedes ir construyendo. Y también dice que te deja un acabado natural y radiante. ¿Saben cómo se ve la base? Así como al momento que le estoy dando vueltas. Parece como si tuviera un glow dentro de la base, como un brillito doradito. Se ve súper bonito. No sé si sea por el empaque o sea en realidad la base. Pero bueno, vamos a probarla. Pero déjense las acerco, chicas, para que ustedes puedan ver el empaque. Vean, el empaque es de vidrio. Una vez retirando la tapita, chicas, viene con su pompa. Lo cual se agradece muchísimo porque es muchísimo más fácil y práctico utilizar las bases de maquillaje. Para que vean el tipo de pompita que es, chicas. No es de esas como que redonditas como las otras bases regularmente. Esta tiene la pompa un poco diferente. Lo que sí es súper ligerita, chicas. Vean lo ligerita que está la base. Entonces, eso sí está cumpliendo con lo que nos dice. Vamos a ver, voy a hacerle así. Wow, chicas, literal parece agua, pero vean. Súper ligerita y vean qué bonita. No tiene aroma, lo cual agradezco muchísimo porque no me gustan mucho las bases que tengan aroma. Está súper ligerita, se siente tan, tan bonita. Hace supuestamente la base, chicas, aquí que te ayuda a mejorar tu piel en dos semanas. O sea, es como que también un producto de skin care. Está interesante, como que sea una base de maquillaje y al mismo tiempo sea un producto para tu cuidado de piel. La verdad que es algo súper interesante, chicas. Y no sé, vamos a ponerlo a prueba. Lo voy a estar utilizando muy, muy seguido. Y yo después les voy a estar haciendo updates en mi cuenta de Instagram. Si todavía no me siguen por Instagram, vayan a seguirme por allá, chicas. Antes de comenzar a ponerme la base, les voy a leer lo que la base promete también de este lado. Las fórmulas, la textura y todo, ¿ok? Dice que es una base súper ligerita, tipo agua. Entonces, sí, ya lo vimos que se estaba escurriendo muy fácilmente. A comparación de estas, chicas, la textura es cremosa. Esta es líquida. Y esta dice que te promete como que una piel más radiante y más saludable. Y estas, chicas, hace que la piel se te vea más joven. Que no se te vean como que las líneas que nos salen pues ya con la edad. Y esta, chicas, dice que trae ácido hialurónico, aloe vera. Este también trae vitamina E, vitamina B5. Y esta, chicas, trae vitamina de colágeno, neamicid y antioxidantes. Esta es una base media, pero puede ser construible. Tú la puedes llegar a construir, depende de la cobertura que tú quieras. Y esta es de cobertura más completa. De verdad que, y sí, esta es de cobertura más completa, pero se sigue sintiendo súper, súper ligerita. Esta te va a dejar un acabado más natural y radiante. La cual, esta te va a dejar un acabado natural. Te la puede dejar mate o te la puede dejar radiante. Depende del tipo de piel que tú tengas. Pero, sí, la verdad, esta es para todo tipo de piel. Esta también supuestamente tiene que ser para todo tipo de piel. Aunque, yo siento que para las pieles grasas puede salirte un poquito más de grasa de lo normal. Porque es una base que es súper radiante. Entonces, sí hay que trabajar un poquito sobre todo con los primers que sean mate. Para que, pues, esta base se te vea mejor y no te saque más grasa de lo normal. Entonces, ahí está, chicas, la comparación de estas dos. Para mi preparación de piel, chicas, solamente apliqué lo que es mi ácido hialurónico. Y también apliqué mi cremita regularmente, como siempre lo hago. Pero, no voy a poner ningún tipo de primer. Porque quiero calar la base así sola. Voy a estar tomando, este, voy a estar tomándolo así. Ay, chicas, la verdad que sí está súper, súper ligerita. No sé cómo se me vaya a ver el tono. No creo que se va a ver bien. Voy a aplicarla así y la voy a estar difuminando con una brochita así limpia. No sé, chicas, vean, ahí ustedes. La pueden estar mirando. Depende también a ti qué tanta te gusta la cobertura. A mí, la verdad, me gusta la cobertura completa. Como les digo, la puedes ir construyendo porque es una base súper ligerita. Entonces, si tú le llegas a dar hasta tres capas, no se va a sentir nada pesada. Pero vean, ahí está la primer capa. Obvio, me falta poner toda la parte aquí de la nariz. La parte de la frente. Déjenme agarrar más. No más que, o sea, yo la agarro así, pero es que de verdad se chorrea muchísimo. Porque está bien ligerita. Entonces, no quiero hacer un cochinero aquí. Eso sí, o sea, se difumina súper, súper bien. Se difumina muy, muy bonito. Sí te deja la piel radiante. Porque vean, o sea, yo le estoy dando vueltas y vean como que ese glow, como que sobresale un glow como si fuera natural. Y la verdad que se ve muy bonita la base. Se ve muy, muy bien, chicas. Me gusta. Yo siento que para mí, o sea, como yo les dije, me gusta a mí la cobertura completa. Pero yo siento que esta base sería como utilizarla diario. Y además dice que si tú la utilizas diario por dos semanas, también te va a ayudar a mejorar muchísimo lo que es tu piel. Porque también es un producto de skin care. Si tú eres de las personas que te gusta, que todavía se te noten las marquitas, que todavía se te noten los lunares, que se vea un efecto súper natural. Pues esta base la vas a machicar. Porque de verdad que sí se ve muy bonita en la piel, ¿eh? Ustedes lo están viendo. Se ve muy padre. Pero pues bueno, vamos a pasar a lo que sigue para ver cómo trabaja también con los otros productos. Ya que estamos con la base de It Cosmetics, pensaba ponerme un corrector un poquito más bajito. Pero quiero mostrarles también este corrector de la misma marca de It Cosmetics que se llama Bye Bye Under Eye. Y este corrector, chicas, es de cobertura 100% completa. Y a pesar de que es un producto un poquito pesadito, la verdad que es una maravilla utilizarlo. Porque es de esos correctores que no se te van a estar metiendo en las líneas que tenemos debajo de los ojos. Lo utilizo yo muchísimo, hasta con pieles maduras. Y de verdad que trabaja súper súper bien. Lo voy a estar utilizando en esta ocasión. Sí es un corrector pesadito, chicas, pero de verdad que no se siente. Trabaja súper bien lo que es la textura, las líneas. Como les digo, no se mete en las líneas. Y es una cobertura completa. O sea, te cubre hasta los pecados. Voy a pasar a sellar todo el rostro completo. Y pensaba utilizar como que otro polvo. Pero me acordé, chicas, que tengo un polvo que también se hizo viral en TikTok. Y es este polvo que es el Bye Bye Pores. Este polvo supuestamente, o sea, cuando lo pones en tu área de tus poros, supuestamente, chicas, te los desaparece. Y la verdad que sí es un polvo súper bueno. Yo tengo uno en mi kit de maquillaje. Que lo tengo aparte. No lo mezclo con mis maquillajes que yo utilizo seguido. Este está nuevo completamente. Entonces, yo voy a estarlo sellando en todo mi rostro con este polvo. Cuando en realidad, supuestamente, solamente es para el área de los poros. Pero, de una vez, lo voy a estar utilizando para todo el rostro. Y vean, a pesar de que estoy sellando todo el rostro. La piel se sigue mirando con un glow muy, muy bonito. Pero, o sea, me gusta cómo se ve. Porque se ve como súper natural. Como si no trajiera nada de maquillaje. Y eso está súper bien para engañar a todo mundo. Que tienes una piel muy bonita. Ahora voy a aplicar mi bronceador. Y voy a estar utilizando el Hoola Glow de Benefit. Vamos a seguirle dando ese glow. Porque como la piel tiene un glow súper bonito. Pues, ¿por qué no también poner el bronceador? También con glow. Es el nuevo que acaba de sacar Benefit. Y es súper bonito. Ahora sí, ya aplicamos lo que es bronceador, rubor, sellamos. Y así es como se sigue viendo la piel. Bueno, ya fui a ponerme un labial para que el maquillaje se vea un poquito más completado. Aunque no tengo los ojos listos. Pero, más que nada, este video lo quería enfocar en la base de maquillaje. Pues, cómo se ve en la piel. Cómo trabaja y todo eso. Y, pues bueno, aquí van mis opiniones, chicas. Ustedes yo creo que ya la han de saber. Pero, es verdad que me encantó la base. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es una base que literalmente siento que traigo base de maquillaje. Está súper ligerita. Como ustedes pudieron ver, cómo se escurría completamente la base. La cobertura, sí, como lo dice, es cobertura media. Yo, para mí, como les dije anteriormente, siento que para mí es una cobertura de baja a media. Pero puede ser construible. Entonces, tú puedes aplicarte hasta tres capas. Y la base se va a sentir súper ligerita. Porque es muy líquida. Y también, pues la base te promete que te va a dejar un acabado natural, radiante. Y, sí, chicas, sí te deja un acabado súper natural. La verdad que se ve muy bonita. Se ve súper radiante, como pueden ver. Aunque, a pesar de que sellamos, la base se sigue viendo radiante. Vean, como que un glow muy bonito. Y eso, la verdad, me gusta muchísimo. Siento que últimamente también me han gustado mucho ese tipo de bases. Que no se vea completamente mate. Como dice aquí también, que la puedes utilizar por dos semanas. Para que veas también una diferencia en tu piel. Porque esta base también es un producto para tu cuidado de piel. O sea, como les digo, es súper interesante la base. Porque, de verdad, que no va a querer también como que tu piel al mismo tiempo se esté mejorando. O que le ayude a tu piel o algo. Y no estarla dañando. Porque, en realidad, las bases de maquillaje, pues sí dañan nuestra piel a largo plazo. Por eso es muy importante tener una rutina de cuidado de piel. Tanto de noche como de mañana. Y pues nada, ahí está ya la base. Díganme aquí en los comentarios qué piensas de esta base. Déjame saber si también ya la utilizaste. Cómo te ha funcionado. ¿Te gustó o no te gustó? Yo siento que va a ser una base que todo mundo le podría gustar. Porque, pues, tiene muchos beneficios. Entonces, pues no sé, chicas. Espero que les haya gustado este video. Este más que nada son primeras impresiones. Para que ustedes también puedan verlo. Y, pues, me gusta probar las cosas también aquí junto con ustedes. Para que ustedes, pues, lo puedan ver en realidad también cómo se ve. Y, pues, nada, chicas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden dejarme sus deditos arriba. Sus comentarios, opiniones, sugerencias. Aquí abajito en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden también suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Muaah. 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 ¡Gracias!